La cantidad de luces navideñas en esta avenida más navideño no puede ser. Está muy oscuro, necesito más luz. Hola que tal yo soy Leo y esto es Japanistic Compartiendo Japón contigo. Hermosa noche navideña aquí en Japón. Me he salido a filmar un poco del espíritu navideño. Aunque en Japón la Navidad tiene o se le da un significado diferente. Hay gente que lo ve como un día de pareja y otros como un día para simplemente intercambiar regalos y comer Kentucky Fried Chicken en lugar de pavo. Hay bastante gente que aún no celebra la Navidad aquí en Japón. Pero bueno, después de todo es una festividad que no es parte de la cultura de este país. Aunque las nuevas generaciones han tomado interés por la Navidad pero sin la connotación religiosa. Bastante alta la figura de este árbol de Navidad. Esta es mi quinta Navidad aquí en Japón. ¿Cómo se sienten las Navidades en un país extranjero donde la Navidad no es un evento tan importante o tiene un valor diferente al de otras culturas? Bueno, en mi opinión personal al menos que la gente con la que te rodees esté interesada en la Navidad. Bueno, puedes decir que tendrás una Navidad pero aún así la Navidad no es tan palpable. Es un día común y corriente. La gente trabaja. Los niños van a la escuela. Es el último día de la escuela. Y sí se ven decoraciones navideñas pero no verán a la gente deseándose Feliz Navidad en las calles o en los establecimientos. Bueno, yo solo quiero desearles que pasen una Feliz Navidad con todos sus seres queridos en dondequiera que se encuentren. Yo soy Leo. Cuídense. Bye. ...